La casa es vieja y la caja de fusibles también. Probablemente habrá que cambiarla. ¿Puedes poner la cámara frontal? Hay una pared en el fondo. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Hay algo atrás? No. Solo quería verte a ti. Tu belleza. Tu mirada inocente. Le llamé y estaba ocupado. Quizás tenga algo que hacer, ya no le voy a molestar. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Vale? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y esto? Era mío, pero ahora es tuyo. Hace frío aquí. Esto me mantendrá cálida. Lo hará. Otra vez. También se fundió la bombilla. Es Nazli. Quizás ella me ayude. ¡Gracias! 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 Tú... no esperaba verte aquí. Ya era hora. Llegas cuando más te necesito. ¿No me vas a invitar a pasar? Perdona. Adelante. Se volvió a fundir el fusible. Esta vez incluso se fundió la bombilla. Pensé que eso pasaría, así que mejor vine. Se te ve muy bien. Es que... Es que... Ha hecho mucho frío aquí. Y este es el suéter más grueso que tengo. Oye, tomaré tu abrigo. Oye, tomaré tu abrigo. Tres. 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 Gracias por ver el video.